Oh, 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 oh Sé que te conozco desde hace poco Que tu mirada a mí me vuelve loca Que solo llevamos poco tiempo de amistad Sé que a veces soy un poco fastidiosa Pero el amor que yo siento por ti me tiene así Oh, no, y no lo puedo evitar Yo me estoy enamorando de ti Y lo escribí para podértelo decir Me da miedo y le temo a lo que puedas pensar Y yo no sé cómo explicar Que tú llegaste a mi vida Te metiste en mi corazón Y ahora yo te quiero a ti Sé que no soy todo lo que tú mereces Pero prometo que yo cambiaré Y te demostraré Que lo que buscas soy yo Y aunque peleemos Sé que tu corazón Es solo mío Es solo mío Sé que tú lo cuidas y le das cariño Y yo me estoy enamorando de ti Y lo escribí para podértelo decir Me da miedo y le temo a lo que puedas pensar Y yo no sé cómo explicar Que tú llegaste a mi vida Que tú llegaste a mi vida Te metiste en mi corazón Y ahora yo te quiero a ti Y ahora yo te quiero a ti Y me examiné Y me examiné